Vamos a presentar un brote de Leishmaniasis visceral inúvil a Colombia que se presentó en el año 2012. El parásito que produce la enfermedad pertenece a la familia de los tripanos somatios. Su género es Leishmania, más de 20 especies producen diferentes patologías. En su ciclo de vida presenta dos morfologías. En el vector se encuentra el estadio móvil, los promastigotes que son flagelados, extracelulares y alargados. Poseen núcleo central y kinetoplazo terminal o subterminal. En el humano se encuentran los amastigotes que son un estadio móvil con núcleo central y kinetoplazo cercano a este. Los vectores que transmiten la enfermedad son el género Lutzomia, son de tamaño pequeño. Tienen a las rectas perpendiculares, patas largas y sus hábitos son repusculares y nocturnos. La Leishmania se hace referencia a un grupo de enfermedades parasitarias producidas por especies diferentes de protocebarios hemoflagelados del género Leishmania. Que son transmitidos por las hembras de las especies Lutzomia. Los reseporios de la enfermedad corresponden a mamíferos silvestres y domésticos. Durante el ciclo de vida de la Leishmania, primero el flevótomo pica e inyecta los promastigotes en la piel. Segundo, los promastigotes son fagocitados por los macrófagos y otras células fagocíticas. Tercero, los promastigotes se transforman en amastigotes. Cuarto, los amastigotes se multiplican por fisión binaria en varios tejidos e infectan otras células. Quinto, el flevótomo pica de nuevo e ingiere los macrófagos infectados con amastigotes. Sexto, el amastigote se transforma en promastigote. Séptimo, se divide por fisión binaria en el intestino del flevótomo y migra a la producida del insecto. Hay tres manifestaciones patológicas de la enfermedad. Estas son cutánea, mucocutánea y visceral. En este caso presentamos la Leishmaniasis visceral, una patología endémica en Colombia que afecta principalmente a menores de 15 años. En Colombia hay dos focos de transmisión definidos según estudios. El más importante sea en el norte del país, en Bolívar, Sucre y Córdoba, el segundo, en el Valle del Magdalena Medio, principalmente en Cundinamarca, Tolima y Huila. La Leishmaniasis en Colombia representa entre el 0.1 y 1.5% de la notificación de casos de Leishmaniasis global. Las especies de los vectores de transmisión son Lusomia longipalpis y Lusomia evansi. El primer caso en Colombia de Leishmaniasis visceral lo detectó el doctor Augusto Gass Galvis en 1943, en una menor de 37 meses fallecida en Leurija, Santander. Hace parte de las enfermedades desatendidas que se caracterizan por una deficiente inversión farmacéutica y por afectar grupos más pobres de la sociedad. La OMS la considera entre las 6.000 más importantes del mundo. Esta enfermedad es endémica en 12 países de América. Entre el 2001 y 2013 se presentaron 45.500 casos, con una media de 3.500 casos anuales. En Colombia, un caso de Leishmaniasis visceral se considera como un brote. El caso 0 ocurrió en 2012, en una niña de 2 años. Sus muestras fueron analizadas en el Instituto Nacional de Salud. Por medio de la prueba de inmunofluorescencia indirecta, el resultado fue positivo. Durante las siguientes dos semanas, otros 5 casos fueron confirmados. Se detectaron por aspirada de médula ósea e IFI. Y uno de los casos se encontró por búsqueda activa. El informe de los casos presentados fue el siguiente. El brote se presentó en Neiva, donde generalmente se presenta en área rural. Pero esta vez se presentó en área periurbana, en las comunas 8, 9 y 10, afectando a la población infantil. Los síntomas presentados fueron fiebre, patos, plenomegalia, pancitopenia, distensión abdominal, adinamia y astemia, diarrea y adenopatías. El tratamiento aplicado con el cual recibieron mejoría fue la anfotericina B-liposumal. Se realizó seguimiento a los 3 meses, 4 meses, 1 año y 2 años. Finalmente no hubo reactivación del parásito. Se realizó capacitación en la comunidad sobre la leishmaniasis visceral y la identificación de sus reservorios. Para verificar la presencia de los vectores en la zona, se instalaron trampas de luz tipo CDC en la peri e intradomicilio, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Con ello, se obtuvo la recolección de 5 luxomias longipalpis en una granja porcina. Para tratar los vectores recolectados, se empleó hidroxido de potasio, fenol líquido y se realizó disección en los genitales de las hembras. Como mecanismo preventivo, se impregnaron 51 toldillos y cortinas en los barrios La Paz y Brisas del Venado. Y está en implementación el plan decenal proyectado a enfermedades de transmisión por vector. CREATED USING PALTOON